¡Hola! Soy la profe Mónica, bienvenidos a una nueva lección. Hoy vamos a aprender y a profundizar sobre categorías gramaticales. Las categorías gramaticales se definieron precisamente para poder caracterizar la función de cada una de las palabras dentro del texto, porque cada palabra tiene una función, cada palabra pertenece a una categoría gramatical, que le da sentido al texto. Vamos a empezar repasando cuáles son las categorías gramaticales. Las categorías gramaticales son las siguientes. Sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, artículo, pronombre, preposición, conjunción e interjección. Hay palabras dentro de una oración o dentro de un párrafo o un texto que cumplen funciones específicas. Pueden ser el sujeto de esa oración, puede ser la acción que realiza el sujeto, puede ser la cualidad que se le da a este sujeto, puede ser la circunstancia en que se está desarrollando la acción, pueden ser palabritas de enlace que necesito para unir una palabra con otra o una expresión con otra. También pueden ser para determinar algunos sustantivos o sujetos. Otras categorías gramaticales sirven para reemplazar la función del sujeto. Y adicional a esto, también tenemos categorías gramaticales que expresan una oración completa. Y ya les voy a explicar por qué. El sustantivo se llama así porque es la sustancia de la oración. Siempre nos han enseñado que el verbo es la palabra principal de una oración. Claro que sí, porque es la que me representa la acción. Sin la acción no hay oración. Pero el sustantivo es muy importante porque estamos hablando del sujeto, de la persona, animal, cosa o situación de la que estoy hablando. Nos han enseñado durante nuestra vida académica que un sustantivo se refiere a personas, animales y cosas de las que se puede hablar. Pero no solamente estamos hablando de personas, animales o cosas. También podemos hablar de sentimientos, pensamientos o de la existencia real de algo de lo que yo pueda hablar. Para resumir, todo aquello de lo que yo pueda hablar se convierte en un sustantivo. Podemos hablar de un nombre propio para tomarlo como sustantivo. En este caso, José o cualquier nombre propio. En este caso, José se convierte en el sujeto o sustantivo de una oración. Ahora, ya no está la palabra José, existe la palabra amigo. La palabra amigo también se convierte en un sustantivo siempre y cuando no esté acompañado de un sustantivo. Porque si yo digo, José es mi amigo, José es el sustantivo y amigo viene a ser el adjetivo. Le está dando una cualidad a este sustantivo. Pero si solamente está la palabra amigo, la palabra amigo se convierte en el sustantivo de esa oración. Es decir, mi amigo vive en México, por decir algo. Probablemente, como maestros, no sucede que los estudiantes nos preguntan ¿Cómo puedo yo identificar un sustantivo ahí en el texto? O el estudiante se pregunta ¿Qué del texto son sustantivos? ¿Cuál es la pregunta que nos hacemos? ¿Puedo hablar de eso? ¿Puedo hablar de esa palabra que está ahí? ¿La puedo convertir en sujeto de una oración? Vamos a ver. Alegría. La pregunta es ¿Puedo hablar de la alegría? Si yo puedo hablar de la alegría, esto es un sustantivo. Desarrollo. Podríamos decir, pero es que desarrollo no es una palabra que yo pueda dibujar o imaginarme. Pero la palabra desarrollo, concepto, objetivo, son sustantivos porque yo puedo hablar de eso. Yo puedo hablar de un desarrollo. Yo puedo hablar de un concepto. Entonces cuando yo puedo hablar de eso, esa palabrita es un sustantivo. El adjetivo tiene una estrecha relación con el sustantivo porque el adjetivo califica o me ofrece mayor información sobre el sustantivo. No siempre está hablando de una cualidad o de un defecto, sino de palabras que tienen relación con el sustantivo porque me ofrece mayor información. Veamos. La palabra grande. Yo puedo decir que la casa es grande. Entonces grande es un adjetivo porque me está calificando el sustantivo casa. También puedo decir que la casa grande fue demolida. Grande también sigue siendo un adjetivo. En otro video que tengo aquí en el canal sobre el adjetivo, profundizo más acerca de esta categoría gramatical. Pero les voy a explicar lo siguiente. En el análisis sintáctico o en el arbolito sintáctico que a veces debemos hacer, aparecen palabras como esta casa, que también podría ser la casa o una casa. En este caso, la palabra esta casa, que estamos determinando qué categoría gramatical es, esta es un adjetivo. Y nos preguntamos por qué es un adjetivo si no me está ofreciendo información sobre cualidad del sustantivo. No, me está ofreciendo mayor información sobre el sustantivo. No estoy hablando de esa casa, ni de aquella casa. Estoy hablando de esta casa. Entonces, cuando yo ofrezco mayor información sobre el sustantivo, entonces estamos hablando que es un adjetivo. Por eso estas palabritas como esta, este, estas, estos, aquella, aquellos, también son adjetivos porque me ofrecen información sobre el sustantivo. El pronombre es muy fácil de aprender. El pronombre es la palabra que reemplaza al sustantivo. Por ejemplo, en lugar de decir Cecilia, yo puedo decir Ella. Ella es un pronombre. Si vamos a hacer un análisis sintáctico, y vamos a hablar del sujeto de la oración o del sintagma nominal, Cecilia puede ser el sujeto, y ella también puede ser el sujeto. Lo que pasa es que en las categorías gramaticales como tal, Ella es un pronombre. Repasamos los pronombres. Yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Y muchos más que están en otro video que hice, en este canal, sobre el pronombre. Ahí está toda la información sobre el pronombre. No se lo pueden perder. Rápidamente. Las palabras que se refieren a los pronombres Yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos, también son pronombres. Les voy a explicar por qué. La palabra mi con tilde tiene estrecha relación al pronombre yo, porque se refiere a mi. Le pongo tilde porque es un pronombre. ¿Y cómo lo identifico que es un pronombre con el otro mi que no lleva tilde? Porque este mi se refiere a esta persona. A esta persona. Es decir, esas flores son para mi. Está preocupado por mi. Entonces, ese mi también es un pronombre porque se refiere a un sujeto. A diferencia del otro mi sin tilde, que es un adjetivo. Recordemos que si me ofrece mayor información sobre el sustantivo, es un adjetivo. Mi casa. Mi gato. Mi silla. No es su casa. Es mi casa. Entonces, cuando me da la información de mi casa, esta información que me ofrece sobre el sustantivo, le da la cualidad de adjetivo. El artículo es la palabrita que me puede acompañar al sustantivo determinándolo en qué, en si es femenino o masculino, en si está en plural o en singular. Por ejemplo, la casa. El perro. Las casas. Los perros. También hay otros artículos que son los indefinidos. Una casa. Les voy a explicar la diferencia entre artículos determinados y artículos indeterminados, o definidos e indefinidos. Cuando yo hablo de la casa, estoy hablando de alguna casa especial, en específico. La casa está bonita. La casa es grande. Pero cuando yo hablo de una casa, puede ser cualquier casa. Vamos a comprar una casa. Todavía no se sabe cuál es. Diferente a Vamos a comprar la casa. Es porque ya sabemos cuál es la casa. Y más información sobre el artículo, o toda la información sobre el artículo, lo pueden encontrar en otro video que tengo aquí en el canal, y así pueden profundizar y aprender mucho más. El adverbio es esa categoría gramatical o palabra que modifica la acción del verbo. ¿Por qué la modifica? Porque me está representando una circunstancia sobre esa acción. Por ejemplo, el verbo llover. Yo estoy diciendo que llueve mucho. Diferente si yo digo llueve o está lloviendo. Pero cuando yo le doy una circunstancia a esta acción del verbo, es decir, lo modifico porque doy otra información, esto es un adverbio. En este caso, de cantidad. Mucho. También puedo decir que llueve. Poco. También puedo decir que nunca llueve. También puedo decir que siempre llueve. Y los adverbios nos ofrecen diferentes circunstancias que modifican la acción del verbo. De cualquier verbo, no solamente de esto. Por ejemplo, verbo comer. Vamos a hacer un ejemplo con el verbo comer. Dana comía temprano por las mañanas. ¿Cuál es el verbo? Comía. ¿Qué estoy diciendo? Que comía temprano. Es decir, que estoy dando una información de tiempo. Temprano es un adverbio de tiempo. Además, estoy diciendo por las mañanas. O sea, otro tiempo. Y esta expresión por las mañanas también es un sintagma adverbial. Lo que constituye un adverbio. Y si quieren más información acerca del adverbio, acá en el canal tengo un video dedicado única y exclusivamente al adverbio. No se lo pueden perder. La preposición o las preposiciones son palabras invariables que me permiten unir o enlazar palabras o expresiones. Decimos que son invariables porque no se escriben en plural, no tienen femenino ni masculino. Simplemente lo que me ayudan es a unir. Las preposiciones más conocidas son a, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, al, del, pero hay otras preposiciones. Las preposiciones tienen múltiples usos. Por ejemplo, la preposición a. Esta es la primera preposición. A, ante, bajo, esta es la primera preposición. Cuando yo digo a, puede significar una dirección. Vamos a México. Y esto me está indicando una dirección. También me puede significar que hay un objeto directo frente a esta preposición. Por ejemplo, estas flores se las vamos a regalar a Eriquiú. Un saludo para la profe Eriquiú del canal Eriquiú Profe. Allí pueden encontrar material didáctico para sus estudiantes y para maestros. Visiten el canal de la profe Eriquiú. No se van a arrepentir. La preposición ante, por ejemplo, quiere decir delante. Por ejemplo, el presidente habló ante el público. Ojo con esta preposición, bajo. Este bajo no quiere decir lugar físico. Lo que quiere decir es bajo alguna circunstancia. Por ejemplo, bajo los argumentos expresados anteriormente. Para empezar más acerca de la preposición, aquí también hay otro video dedicado única y exclusivamente a la preposición y al sintagma preposicional. El verbo es la palabra principal de la oración porque me está expresando la acción que va a realizar un sujeto. Cuando los verbos están terminados en A, E, O, IR, estamos hablando que el verbo está en infinitivo. Es decir, no está conjugado. A propósito, los objetivos generales o específicos deben iniciar siempre con un verbo en infinitivo. Es decir, que terminen A, E, O, IR. Del verbo podemos decir muchas cosas. Es la categoría gramatical que mayor información posee. Pero para esto les regalo aquí unos videos que tengo aquí en el canal para que usted profundice acerca del verbo. Las conjunciones son palabras invariables que aportan en una oración porque me ayudan a enlazar o unir, pero bajo una relación de subordinación o coordinación. Por ejemplo, para usted identificar una conjunción en una oración o en un texto, fíjese que la palabra que está ahí dependa de lo anterior y de lo que viene después. Por ejemplo, Otro ejemplo de conjunción puede ser la conjunción NI. Yo no tomo ni agua ni leche. Y fijémonos que la conjunción es la que me une dos expresiones de alguna manera, bien sea con relación de subordinación o de coordinación. Recordemos que las conjunciones también pueden funcionar como conectores o marcadores textuales. Las interjecciones son palabras o expresiones que manifiestan impresiones exclamativas y tienen sentido propio. Esta es la única categoría gramatical que no necesita verbo para tener sentido completo. Por ejemplo, Si usted aprendió algo nuevo hoy, suscríbase al canal de la profe Mónica. Solamente tiene que hacer clic aquí abajito donde dice suscribirse. Nos vemos en una próxima lección. ¡Gracias!